Y hoy asumirá como concejal después de muchos años de la función pública, el regreso a la función a través de la elección de Cambiemos, que la intendente Antoni Gevic lo designó en ese lugar, y bueno, integrando la lista ganadora del mes de octubre, hoy se desempeñará a partir de hoy como uno de los concejales. Doctor, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va a usted? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios, todo muy bien. ¿Cómo se siente esto de volver así a la función? Porque digo, más allá de que está en la asesoría letrada, pero digo, bueno, hoy un cargo legislativo ya es una responsabilidad aún mayor, ¿no? Bien, bien, contento. Bueno, es ocupar otro lugar ahora, es colaborar con el gobierno de Cambiemos a nivel municipal, que he formado parte como asesor letrado. Ahora, desde el Consejo Deliberante, y bueno, podemos poder ayudar desde ahí a que las cosas salgan bien. ¿Quién lo reemplaza en la asesoría letrada? Todavía nadie, Danilo. Eso está a disposición de la intendente. Yo no he reservado mi cargo, sino que he renunciado. Ajá. Para, yo creo que cuando uno pasa del cuerpo ejecutivo al deliberativo hay que renunciar. Yo he hecho eso. Así que Fernanda tiene la decisión, no sé cuándo, qué tiempo se tomará para buscar un nuevo asesor. Y bueno, cuando ella lo disponga va a designar a quien crea conveniente. ¿Todavía no se baraja ningún nombre, digo, para ocupar ese cargo? No, no, no he charlado yo con Fernando sobre ese tema. Ajá. Pero creo que por estos primeros meses del año no, Danilo. Ajá. Por lo menos hasta marzo. No te olvides que hay un grupo de abogados del staff de la municipalidad. Sí, sí. Que pueden hacerse cargo transitoriamente con capacidad de la asesoría letrada. ¿Y había mucho desorden en la asesoría letrada? No, no. A ver, generalmente los asesores ponen cada uno su forma personal de trabajar. Nosotros en estos dos años que tuvimos la asesoría, a mí siempre me gustaba decir y me gusta expresar que lo importante es formar equipos de trabajo. Así que continuamente estábamos debatiendo, hacíamos charlas de estudio, profundizábamos los temas que nos tocaba tratar. Así que, bueno, fue otra forma de trabajar que la anterior asesoría letrada. Gabriel, ¿vas a ser presidente del Consejo? No, no, no. Eso ya está decidido. Yo siempre agradezco porque es la propuesta que había recibido del bloque, pero creo que es conveniente que siga Martín Cárdenas, que tiene experiencia, que lo ha hecho muy bien, que es una persona muy comprometida, que le gusta que las cosas se hagan prolijamente, casi un obsecuente con esas cosas. Martín, yo no lo soy, así que creo que él es la persona ideal para seguir como presidente del Consejo. ¿Para obsecuente con el trabajo? No, no, con el trabajo. Ah, bueno, no aclará porque si no imaginate después toda esa frase. No, 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 con el trabajo. Si sabés que estaba hablando del trabajo. Gracias igual por permitirme la aclaración. No, yo para que no se genere ningún despelote después. No, no, con el trabajo estábamos hablando. Ajá. Con el trabajo él lo hace muy prolijamente, lo hace bien. Entonces que siga, me parece que está muy bien que continúe Martín en esa función. Así que el bloque Cambiemos lo va a proponer a él. Y bueno, a mí me han propuesto con la conducción del bloque. Ajá. Así que yo voy a ser presidente del bloque Cambiemos. ¿Y Maroli? Bueno, claro, yo voy a seguir en las comisiones y trabajando como siempre. Porque a mí me llegó la versión de que en algún momento había pedido él ser el presidente del bloque. Mirá, se consensó todo. Creo que está muy bien que cada uno pueda pedir el lugar que crea que pueda desarrollar mejor su función. Pero se habló todos los temas y bueno, se decidió estas dos cuestiones. Que Martín sea presidente del consejo y que yo sea presidente del bloque. La definición... Cuando se dedicara tanto se modifica, no hay problema. La definición, digo, la tomarán o con ya el voto de ustedes es suficiente para designarlo a Cárdenas como presidente del consejo. No, con el voto nuestro ya es suficiente. Pero igual hemos hablado con las otras fuerzas políticas y que no hay inconveniente que cambiemos, proponga a Martín Cárdenas como presidente del consejo. ¿Y la vicepresidencia, que es la segunda fuerza que ganó? No, la vicepresidencia en esta ocasión va a ser también de cambiemos. Ajá. Sí, siguiendo dos antecedentes históricos que hay, 2007-2009, no te olvides que estamos con la mayoría ajustada, que es el doble voto del presidente es el que define las cuestiones. Así que los hemos charlado con las otras fuerzas. No sé cuál va a ser la posición de ellos hoy a la noche, pero bueno, cambiemos, va a proponer a Verónica Pena para esa función. Verónica Pena como vicepresidenta del consejo del liberante. Así es. Ajá. Así es. O sea, el radicalismo ha rescindido el lugar de la presidencia y ha tomado la vicepresidencia. No, 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 no cambiemos, no se hace por partido político. ¿Eh? Y pero Verónica Pena... No, no se hace por la discusión. Mirá, lo aclaramos de entrada eso, cuando nos juntamos los concejales entrantes con los que ya venían, que no hay posiciones partidarias. Es el grupo, es cambiemos el que está gobernando, es cambiemos quien tiene hoy la mayoría en el consejo liberante, así que no hay estrategias de grupos. No se eligió por radicalismo, por si no, Martínez es representante del ARI. Así que es una fuerza, entre todas las fuerzas que componen, cambiemos en Varadero no le hubiese correspondido, ¿no? Ahora, digo, ¿no hubiese sido por ahí un poco más, no sé si llamarlo democrático, pero un poco más uniforme el hecho de que la vicepresidencia la ocupara alguna de las otras fuerzas? No, porque queda la vicepresidencia segunda que la va a ocupar el Frente para la Victoria, Unida Ciudadana. Sí, está bien, pero digo, de ahí a que los concejales, tanto Cárdenas como Verónica Pena, se tomen licencia o no concurren a alguna sesión. Bueno, cuando se dio estas circunstancias en el consejo, siempre se, en la mayoría de los casos, se resolvió de esta manera. Así que no hay mucho inconveniente. Ajá. No, no hay. Yo creo que hay una nueva etapa en el consejo, es el 2018, un año no electoral, un año para trabajar todos juntos, pensarlo, y poner lo mejor de cada bloque. Así que creo que no va a haber inconveniente, Danilo. Y en este caso, también para votar la vicepresidencia, ¿ustedes cuentan con los votos necesarios, los ocho de ustedes? Sí, exacto, cambiemos, cuenta con los votos necesarios para imponer las autoridades, sí. Gabriel, bueno, imagino que esta noche se definirán honorarios de comisión, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo de siempre, sí. Bueno, y vamos a lo importante, ¿qué pasa con Carossi? ¿Asume o no asume? Carossi va a prestar juramento como concejal y va a pedir licencia. ¿No va a asumir, no va entonces a despedirse como concejal? No, piden inmediatamente, va a pedir licencia. ¿Qué es lo que revirtió un poco la decisión? Porque él estaba muy firme con que iba a asumir y iba a desarrollarse como concejal. Le deberías preguntarle a él, Danilo, no sé eso. ¿Pero desconocen ustedes? Porque yo tenía entendido, lo último que sabía, es que aparentemente había recurrido al IPS para ver cuál iba a ser su situación por jubilación. ¿Fue este el impedimento? Yo creo que ese debe ser la razón, ¿no? Pero no me animaría yo a hablar por el doctor Carossi, Danilo. Lo que sí te puedo asegurar, porque lo sé, porque está la nota que entra hoy en el Consejo Liberante, pidiendo él inmediatamente licencia, hasta tanto del IPS resuelva cuál es su cuestión vinculada a la percepción o no de su jubilación. O sea que el IPS va a tener que despedirse entonces. Definitivamente. Se le va a pedir, creo que él lo ha pedido en una nota, lo acompaña al Consejo Liberante, y por eso mismo, a los fines de evitar inconvenientes futuros, yo creo que está bien para todo el mundo. Esperemos lo que diga el IPS, por eso él va a pedir licencia y va a asumir el concejal que sigue en la lista. Gabriel, te pregunto lo siguiente, vos sabés que una expedición del Estado puede tardar años, digo, hasta incluso puede terminar el mandato y ni siquiera el IPS expedirse. Mirá, a ver, es una cuestión muy particular esta, no sé cuáles son los tiempos del IPS, no sé cuáles son los tiempos del IPS y cuál va a ser la intención de que se expida rápido o no, pero bueno, la verdad que no lo sé eso. O sea que entonces, esta noche jura, ocupa la banca y automáticamente se va a votar su pedido de licencia. Así es, señor, va a suceder eso, todos los concejales nuevos vamos a votar y luego inmediatamente de votar se va a poner a consideración el pedido de licencia. Y en el caso de que él desistiera, digo, de pedir licencia, ¿qué sucede con su situación personal, jurídicamente, te adoló? En el caso que él asumiera como concejal. En el caso que él asumiera como concejal, la posición del bloque que cambiemos es aceptar eso, pero pedirle al IPS que emita un dictamen acerca de si existen o no incompatibilidades. Así que lo que ha hecho el doctor Carosi es abreviar ese paso, bueno, ya he dicho, vamos a leer los argumentos, pero quiere primero la resolución del IPS antes de ejercer directamente el cargo de concejal, ¿no? Te lo pregunto a esto porque, obviamente, la situación que hoy lo tiene en jaque, de alguna manera, es su jubilación por invalidez. Creo que es la cuestión que está dando, que está en danza, ¿no? Pero bueno, eso se lo debería preguntar a Danilo. Gabriel, ¿qué contempla una jubilación por invalidez para un cargo público, por ejemplo? ¿Qué establece que sí se puede hacer y que no? Acá la discusión y sacando los nombres propios es la siguiente, la cuestión jurídica para mí. Vos cuando te percibís una jubilación por invalidez, no podés trabajar nuevamente, ¿está? Porque si trabajás nuevamente en relación de dependencia, inmediatamente te corta la jubilación, porque quiere decir que estás en condiciones. Exacto. Aquí hay una cuestión de que tenés una jubilación mientras ejercías un cargo público, hoy volvés a otro cargo público, y la discusión es que se plantea jurídicamente jurídicamente es, si es el cargo público, si cobrás dieta, ni hablar que te sacan la jubilación por invalidez en el acto. Ahora vas a ver que los concejales también pueden percibir una contribución que no se llama dieta, sino que sería como un... para cubrir gastos. Es sin aportes una parte de la dieta y sin aguinaldo. Y ahí tenés otra posibilidad, que no sabemos si se puede, que es ejercer el cargo de concejal Aldo Noren. Ajá. Entonces, lo que uno tiene claro es que cualquier concejal, cualquiera, fuera jubilación por invalidez o no, o jubilación ordinaria, que asuma y cobre dieta, le sacan la jubilación, se la suspenden. Ajá. Tenés la otra posibilidad, que hay concejales que actualmente están jubilados, ¿sabés? Sí. Y perciben la dieta sin aportes. Sí, estaba el caso ahí de Irma Tineo y de Leticia Urient, por ejemplo. Exacto, exacto. Hay muchos casos. No es raro que esto suceda. Y ahora, en este caso, se entra en discusión la tercera opción. ¿Qué pasaría si un concejal que está jubilado por invalidez, por incapacidad, aceptara el cargo Aldo Noren? Ajá. Ahí, yo no me animo a decir si es incompatible o no. A mí me sigue pareciendo que sí. Ajá. Pero bueno, para no hacer de esto una cuestión de lo que me parece a mí, de la mitad de la bioteca de un lado, de la mitad del otro, a mí me parece adecuado que sea el Instituto de Previsión, Social, quien lo manifieste porque es quien le ha dado la pensión y quien es la jubilación, perdón, y quien es el órgano que actúa, que controla y que toma decisiones en esta materia. Es lo correcto, porque, a ver, en algún momento él había dicho como que esto era una maniobra de ustedes y demás, pero digo, aquí, evidentemente, ustedes no han hecho absolutamente nada con relación para impedir que asumiera el cargo por el que fue electo. Danilo, siempre fuimos claros en esto, creemos que no se puede, pero tampoco, no te olvides que acá está en juego la voluntad popular. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Fue una persona que fue electa en elecciones, que tiene el derecho de ejercer el cargo, entonces, tomar una decisión nosotros por mayoría podríamos tomar una decisión hoy, no aceptarla, pedirle la renuncia, pero estarían en juego otros valores que nosotros no los queremos. La democracia por sobre todas las cosas. Entonces, si alguna persona tiene una cuestión particular, personal, en su inconveniente o no para asumir una banca, nos parece muy bien que se pida un informe al Instituto de Previsión Social y nosotros vamos a aceptar lo que diga el Instituto de Previsión Social. Doctor, toda la suerte del mundo en esta nueva etapa. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Otro para vos. Hasta luego. El doctor Gabriel Descalzo, concejal de Cambiemos, que nos asumirá esta noche como presidente además de bloque y además dejándonos dos títulos. Por un lado, Martín Cárdenas seguirá siendo el presidente del Consejo. Verónica Pena asumirá la vicepresidencia del Consejo Deliberante. Quedándose Cambiemos con la fuerza absoluta con la fuerza absoluta dentro del Consejo a partir del año 2018 con una estrategia política muy inteligente. Digo, bueno, te dan los votos, obviamente ponés los tuyos. Y sí. ¿Qué es lo que ha hecho el peronismo durante muchos años? Durante muchos años en la gestión anterior. ¿Mientras más lugares puedan se ocupar? En las gestiones anteriores. Mirá, me encantaría que Jorge esté sentado aquí con nosotros en este momento porque de esto puede dar esta absoluta fe de lo que estoy diciendo. Durante muchos años el peronismo obtuvo la mayoría y tenía ambas presidencias, no tanto la vice como la presidencia. Esto realmente es así. Y por otro lado, bueno, la situación del ex intendente Carlos Sico en relación a su jubilación.